hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles y hoy vamos a aprender a tejer este punto tan bonito tan original pues son como ondas como volantitos y se tejen muy fácilmente parece complicado pero no lo es podéis usarlo para otros proyectos como puntillas para las toallas o incluso si tejemos esto aquí pues podemos hacer una diadema pero preciosa para el pelo queda genial porque yo le he tejido y bueno esto también se hace de la misma manera este es con lana y está decorado con un cordón de cocina aquí lo tengo mirad era un cordón de los paquetes que tiene por ahí un hilo doradito y me ha gustado y he hecho dos tiras de cadenetas con este cordón las pulseras se pueden tejer con cualquier cosa la verdad bien pues vamos a hacer la pulsera yo voy a hacer así una muestra estrecha y os voy a decir cómo lo podéis cerrar y nos parece bien vale vamos a usar yo en mi caso está este hilo que es un hilo abigarrado 50% acrílico 50% poliéster y aconseja una aguja entre el 1 con 75 y el número 2 bien tenéis que probarlo porque yo voy a usar esta del número 3 mera imposible con esta numeración enganchar bien el hilo vale se me escapaba se me resbalaba entonces voy a usar una aguja un poquito mayor vale pues nada podemos empezar si os parece cuanto antes comenzamos con un nudo corredizo apretado y ahora tejemos un número de cadenetas múltiplo de 6 más 1 yo voy a dejar la mitad de mi muñeca que son 24 cadenetas más o menos 6 x 4 24 y añado una 25 cadenetas vosotros tenéis que ir tejiendo de 6 en 6 todo el contorno de vuestra muñeca y al final añadís una cadeneta más vale entonces yo voy a hacer 25 1 2 3 4 5 6 son 12 1 2 3 4 5 6 18 y 1 2 3 4 5 y 6 24 ahora añado una verdad pues bien en esta última yo voy a levantar una vareta luego dos cadenetas de separación y luego tengo que separar dos de base para hacer una vareta por lo tanto con ayuda de un marcador si queréis en esta última levanto una vareta verdad en esta cadeneta y esta otra separó y en la siguiente la marcó ahí marcadita porque me voy a meter con una vareta vale bien lo vamos a explicar más lentamente levantamos una vareta está formado por tres cadenetas en esta última verdad hago dos de ¿q.es estábamos en esta última en esta última en esta última vez lo vamos a empezar con una vareta podemos pasar con una vareta también en esta última campanita que tenemos que ir a vamos a tener la cintura franja y una cintura franja que ya está formando un la cintura franja y una cremosa que la rosa está formando el marcar pies de la clínica y una cintura franja y una cintura que estamos irrigando un en esta última cuando esta una mala poca y una cintura y una dessuscha que me va a dejar de que paga lo que recibe el marcar y tomando un trabajo del marcar y la dificulta que ella se debe dejar de citada las Gracias. Gracias. Esta hebra, la que está cerca, mía, pero podéis coger las dos. Lo que pasa es que si cojo solo esta, me va a quedar como un rectángulo, un cuadradito y un rectángulo, un cuadrado y un rectángulo, y me gusta más, ¿vale? Solo cojo esta y ahí hago un punto bajo, una, dos, aquí en la parte superior de la vareta 2 y en la tercera hago el último punto bajo Ahora levantamos 3 cadenetas, que representan una vareta, 2 de separación, en total son 5 y ahora nos metemos aquí en el punto bajo con una vareta 1, 2, aquí vareta, 1, 2, hasta el final. Muy facilito. Varetas con separación de 2 cadenetas. Punto bajo, ahí la vareta, 2 cadenetas, donde está el punto bajo, una vareta, 2 cadenetas, y donde está el punto bajo, pues una vareta. Bien. Ahora tenemos dos opciones, hacemos como esto, de aquí, he metido aquí, he cosido un botón y luego lo he metido por este agujero del medio, este caso, ¿eh? En este otro de aquí, pues no. En este otro voy bajando con dos, hago estos dos, digamos, ojales, ¿no? Con cadenetas y luego los botones los meto por ahí, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos al final, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenetas y nos introducimos por el medio, ya tengo mi primer ojal y 1, 2, 3, 4 cadenetas y aquí, al principio, mi segundo punto ojal, que lo termino con un punto bajo. Estos son los ojales, ¿eh? Si queréis hacer este cierre. Ahora bien, a partir de ahora, voy a empezar a trabajar la parte del inicio. Aquí, donde estaba este punto alto, hago un punto bajo. Y ahora, cojo y en el siguiente, en la siguiente vareta, en la parte de aquí, que sería la inferior, porque estaba así al revés, ahí voy a hacer una vareta. Me queda aquí un triángulo, ¿veis? Pues ahora, levantamos 3 cadenetas y en ese triángulo que se ha formado, hago 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora vamos a saltar al siguiente cuadrado, donde está la vareta, ahí hago un punto bajo. Levanto una vareta en el siguiente, aquí. Se me forma aquí un hueco, ¿veis? Como un triángulo. Levanto 3 cadenetas y meto ahí dentro 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues con más movimiento, pues hacéis dobles varetas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, esto es largo de vuestra muñeca, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mirad, aquí está la vareta. Estaba pintada, ¿eh? No se va a ver, se cubre. Si la queréis pintar, no hay problema. Y ahora, ¿cómo cerramos? Pues contamos 1, 2, 3 cadenetas. En la superior, ahí hacemos un punto bajo, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a girar. Hacemos 1 cadeneta y giramos. Ahí, donde estaba el punto bajo, aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora, 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 5 porque queremos conservar los 5 puntos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Nos metemos donde estaba el punto bajo, al final de esta onda, aquí hay un punto bajo. Pues ahí nos metemos con otro punto bajo, ¿vale? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Aquí está el punto bajo. Y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Al final de la onda, aquí hay un punto bajo. Pues ahí, hacemos otro punto bajo. Y así hasta el final. 3, 4, 5. Al final, hay un punto bajo. Ahí hacemos un punto bajo, ¿vale? Hacemos 1 cadeneta y giramos. Ahora, en el mismo sitio, hacemos un punto bajo. Aquí. Bien. Fijaos. Ahora, yo lo que quiero hacer es este volante, pero aquí. En el medio de los dos, ¿vale? Por lo tanto, voy a llegar hasta aquí con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, pues aquí me meto con un punto bajo. Y ahora hago una vareta donde estaba el punto bajo del medio, ¿vale? Hago una vareta. Hago una vareta. Y de nuevo me queda aquí un triángulo. Levanto 3 cadenetas. Y en este triángulo hago 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a la mitad de estas 5 cadenetas. 1, 2, 3, más o menos por aquí. Y ahí hago un punto bajo. Así me quedará el volante en medio de los dos, ¿vale? Entonces, ahora, aquí está el punto bajo. Hacemos una vareta. Una vareta. Me queda el triángulo. Levanto 3 cadenetas. Y aquí dentro hago 7 varetas. Así hasta el final de vuestra pulsera. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos tocará un punto bajo en la mitad. 1, 2, más o menos por la mitad de las cadenetas. Y de nuevo aquí, en el punto bajo, una vareta. 3 cadenetas. Y metemos aquí dentro 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3. En la mitad, ahí hacemos un punto bajo. Y la última vareta en el último punto bajo, ¿vale? En el del final. En este hueco, levantamos primero 3 cadenetas. Y aquí dentro, 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, esto sería, como veis aquí, pues ya podría ser una puntilla. ¿Queréis continuar? Bueno, pues entonces, en vez de hacer 7 varetas, haríamos 6 varetas. Solo 6. 3 cadenetas. Y cerramos aquí abajo con un punto bajo. まず, Force 31 de seянda en muchas cadenetas. Entonces, nos vamos, si te refiercemos. Entonces, a veces pudimos conseguir una distancia cuidada esa milla. Pues aún hacemos un punto bajo, ca cliche jerar. Después de esta humanidad, lo mejor sabemos si quieres que pueda conectar. Después de esto nos perdido, de esto traeja bien nosotros. Desde ese punto bajo, por todas las circular cosas hay que ya no será menos de estar aquí trasero. Y ahora tampoco tiene su pointo, estamos bien. Gracias. 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 Hacemos una vareta, nos queda un triángulo, levantamos 3 cadenetas y dentro hacemos 7 varetas. Bueno, esto es lo mismo que hemos hecho, por lo tanto ya nos vemos al final, ¿vale? ¿Cuántas van? 3, 4, 5, 6 y 7, donde estaba el punto bajo, aquí, al final, siempre de la onda, hacemos un punto bajo, ¿vale? Vareta en la mitad de las 5 cadenetas, en la tercera, 1, 2 y 3. Venga, nos vemos al final. Bueno, mira, ya he terminado la última vuelta, se termina como la primera y podéis hacer, si queréis, esta franja más ancha. Yo es que tengo que terminar porque me está dando el sol en la mesa y no se ve bien, entonces, ¿cómo haríamos? Pues, pues, podéis empezar aquí, ¿no? O si no, venís desde abajo con puntitos deslizados hasta la esquina y hacéis punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo, donde estaba la vareta, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, donde está la vareta, un punto bajo, pero ahora por la hebra de atrás. 2 cadenetas, 2 cadenetas, 2 cadenetas, y ahora punto bajo, por la hebra de atrás, antes era por la de delante y ahora por la de atrás, para que nos quede así estos retangulitos, ¿vale? Si no, quedaría muy aplastada, pues sería así hasta el final. Y ya estaría, cadeneta apretada y cortamos el hilo, si no queréis continuar, ¿vale? Pues, pues, esta sería la pulserita, que es muy bonita, a mí me gusta, me gusta todo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.